La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Saabandi, Otaky, Batakévekin, Anonri Lolo ma. Enamantaganikua, O, Wakandina dinataka, ni Sanandau Nanama kemai, Enakiana, Mairongo dinabos inicalou. Mekaku nindauroainan anondabanananu vikoa e maibunau. Au annotauririko taka, en la ciudad de la ciudad, mataba o son y que la vía un bernay mataba y a rica muneo ni santo viki light y coca maru taquina taca plan y va a venir a taquina 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 matua y la tico vikente que le ente vitor liga tigan alamor y son subloto mengarabi nada nada con moren care about it in a dina never new now was a naito to come en onda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 pero no tengo en la palabra enкаñita y con indones o mpng y el tibón de Maca oh we our doctor mira mona鍋 y kendall ingann a a Ken duna kau kilani semen in donu monal paytabi t çünkü en abibalu tu taki cuáles amasula que digo en el minimado al barro tangan un bulo turraga uquerque el vio de cabana nominada que son y todo en el bulo kila ucapa o querer y vos arraba No. No. No te duro. Si no te duro loco no te duro Si tienes que hacer loco. No te duro. Lo quiero y la pestaña. Si no te duro loco. Amén y ya se reyda nangilo si coba na asa casa andabu sombo en arrucuy pelami ya sawang amain adunri pelami ya saya vita na asa enanonaiti toko gaitu gina gini tutu gusang gai sereka na musuh ni asa na galo asabosa na asa bebelam adabosa takabotiko beyao adabotakabotiko asa reyda nangilo si coba na asa kasandabu sombo en arrucuy pelami sawang amain adunri pelami ka saya vita na asa enanonaiti toko asakabe pelami na asa oyau nanomu asa se sengai kakosandabundokiawe nanomumbula tau doko kaya adoba na singa ongo aundau kitakambeka baka ongo beiko asakaya koko e sengai asakabiko na angilo si i coba adabakosayabita baka tolu kina nanomu asa reyda kawalakomai mewta taro ni salakobaketani nanomu ibalapala beyo nirongadar baikano mani abbiatini eike na nondai tutukun beletana songgo ni antama ropaya doro rengo usakaya uti tiko eno nataka takana kelo eba angataki ngau kenta nisenindu api kenta rani pabuli tana kelo ketiko eno nataka reyda na kelo nini tiko ena lomani songgo songgo tu kwe salakomai niko mewta taro rongadana miutini nalawanko e sengan indu na kaya kobuta totongi mate eno nataka kinabu ana kelo melako menggo mewta taro rawa kira e lako nanunggu basa main nanunggu basa mataka nawasa-wasa natangir rabarong reyda ni reyda na kelo na asa ni reyda na kelo si reyda na nyelosi kwe taro itu bandua asa kuneyaw na asa kwa ngoletani kinabu katulu biaw kya baka sasiangani ngoletani biaw wabang mati koti baka hindi na kabang mula ikwa ya kila entang korong koru tuwe nangonisala entang muria bikin tana kelo kwe santo bandu indi nataka bikin munein abu kan lomani nindu na kaya rata na kelo wena nunggu mula ebaraita kasarangai na matanaboto biaw kwe santo masula ketiko kau kerea bua turangan wna nunggu mune se na leo ni loutu se ibe na nunggu muna meragume reyda en do naka waa kabati kwa nye bakana lomamuni sandou yadwe esona kane nyitur lomani matu bubale naka nga waa kabangu a un dambe sombunga undi khe vi a uh bakatakeyaw kila nakamo si mose nindar reyda tu nakaitu kuna nakalongu be pelami kila arro vana kalo mebamati pelami tú no cué que hacen en inglés a nivel una asnada molestan y becky monina asa misa radio ticombe moletan ya sé no vamos a take so we can de tico nico en avalina catacar vale una calo ery bossa beco en a toby mate se rey bossa beco en a son andre en renta so tabana lomini madlava son avaróni bimaliweza que valen de savaki lana que no somos muy pisa la tic no nos vamos a la vega damos que son buquera buena que lo me va a rey tak vaca binaca veiko nada va a odakaba tico en andela ni no mule de caen a que va a una quita poco saico buena que lo niutinia luque así dios que ni ruso un público tolúu a saca y ver que de la que venga a que el duos había murió meca con y murió na la mano ¿Qué es lo que se llama? No tenemos que caer en la casa, no tenemos que caer en la casa, no tenemos que caer en la casa. ¿Qué es lo que se llama? Aunque el pueblo se muestran, no es como el pueblo. Pero no se muestran, no se muestran. Si muestran a los pobres de tierra, no se muestran a la tierra. A mi pueblo pueblo, no se muestran. No se muestran en el mundo. No se muestran en el mundo. que no traba en asambleuas se ola sonóbulkan 2 tiene tinca ruas ya no ngutamata ersas en aniviar moda nando monggo casas en divina katyau cuirna israeli yako ambi utira murmurian anon real koko wakar samurian anon relawa kersa bakarro rongo manda beyao cuirna ngutamata kamurian anong usala cuirna israel reto gona no natu kuna tuna la mano no te vamos a ver que da donna calevo en diva tunica lumenta barro guapá yo no 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 lo mató se me ah se ha tocado en la batalla en el bula así en el dorado no como vos a todos a que beca nambula sabá que la uca y sacó como a la que me La pregunta es, ¿qué es lo que nos dice? Cuando nos pasamos, nos pasamos que un pueblo creímos que nos pasamos. Y nos pasamos de ahí. Esto nos pasamos de ahí. tu asunto se hace eres de esto eres de esto si tú te vieses llena su naturaleza llena de tu auto el sol llena su padre vez que cada vez por él mayın de la boca en el nombre tengo sin nunca en una nueva ruta en la colonia donna acá en la sara que bien catalán a barro no mali oso voy a la puta tauta vida etapa un agotó que la nianga boli weekend and the tico de cua roberna colo en diva to men the barro agua nada que te matan de moda sanabano y no teco en la cabana que tiene que tener no te lo mejor en la boca y en la boca y en la boca y en la boca de la cara que lo que pasa en ese año ya sabe su retina que lo que tiene que ver con ikuá sin inberra ovilani sén indo vikenda nandampe tingón abale son bo ningó en Ahora no enrede tu casa. Es un lugar sin tu casa. Solo tu casa. ¿Por qué te cuento a tu casa? Que la casa de tu casa no te cuento. Si te cuento a tu casa y no te cuento a tu casa. Si te cuento, te cuento a tu casa. Ahora tienes que irte a tu casa. Si te cuento a tu casa... Ya responde. Cuando te cuento a tu casa. responden de la palabra, ¿eh? ¿No lo dijo? Si no lo dijo, si no lo dijo, si la llena de las cosas, ¿no? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.